Otra, tío. Ahora. Ahí está de coña, ¿eh? Joder, eh. Tira a la cabeza, tío. No sale. Después... Si tenéis tele, pasar del bicho, ¿eh? Vienen perfecto. Lo que es la naturaleza, tío. El bicho ese todavía está muñido. Claro. Ese bicho, o sea, ahora mismo está como dormido todavía. Están respirando ahí. Ahí sale. Está saliendo. Ahí está. Ahí está. Las mujeres a tres años mandorés. Ahí va, ahí va, que lo paga. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué bonito, tío. Ya está, tío. Se respira, ¿veis? Sacudiéndose ya las orejas. Hacen dos suaves interacciones. Joder. ¿Quién decía no se quede el goron-goron? Ya está mosca la madre. Ahora su preocupación ya... Bueno, ya mereció la pena bajar a goron-goron, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Igual, tú habías visto esto? En el luchero no. ¿Qué? 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 No tiene la placenta colgando, mira. ¿Eh? La placenta colgando. Éste después va a tirar las placentas. Y ahora las placentas... Y en el placentas me vendrá alguna llena a un chacán... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.